A Mojaja y dos de Chacarita, siempre son todos chicos, el club que se han hecho en el club. Bueno, por ahí el trabajo ayuda, ¿no? Trabajando y tratando de hacer las cosas bien, más que nada que tengan un buen orden táctico. Sábado y domingo no se trabaja, ¿cuándo vuelven al trabajo los jugadores de San Isidro? El lunes, el lunes volvemos, si Dios quiere y la Virgen, te llamo, quedo con los chicos ahí, que el lunes volvemos y bueno, a trabajar que tenemos otro duro rival ahora que es Calchequi, que está con bastante refuerzo. Y bueno, nosotros con la humildad que venimos trabajando y queriendo hacer las cosas bien, ¿no? ¿Va a ser clave para planificar el partido verlo el domingo al rojo? No, yo planifico lo mío. No, no me gusta ir a ver porque quizá pueden salir de una forma y bueno, uno trabaja de otra, ¿no? Así que yo planifico lo mío nada más y trato de hacer las cosas bien. Para Botineros Castro, bueno, se llevan un partido realmente de tres puntos importantes a Santa María. Sí, bastante importante para nosotros, ¿no? Como decía, son chicos que trabajan humildemente, no se les paga a nadie, ellos se compran los botines y todo. Es un sacrificio venir con los chicos, estar y bueno, nosotros estamos tratando de hacer lo posible, de hacer una buena campaña, ¿no? Para clasificar más que nada ahora la siguiente fase. Bueno, si no se da, por ahí lamentablemente en el fútbol se gana o se pierde, ¿no? Pero bueno, uno trabajando, las cosas salen como salieron hoy, salimos a jugar con cinco defensores, porque sabíamos que ellos no iban a apretar de entrada, digamos, como todo equipo que juega en el local, ¿no? Entonces yo digo, le pusimos cinco defensores, cuatro medios y una sola punta. Entonces ellos tenían la libertad, digamos, de salir tocando esta mitad de cancha, pero después ya estábamos todos paraditos nosotros y respetando el orden, ¿no? Castro, bueno, feliz retorno y bueno, se llevan tres puntos importantes a Santa María. Sí, bastante importante para empezar con el pie derecho, ¿no? Se lo planificó así, bueno, la gente que nos vino a acompañar, también saludarlo a ellos, que me dan la confianza a mí de que yo sea el técnico, ¿no? Y bueno, nosotros, esos tres puntos son valiosos ahora, ¿no? Ahora vamos con Calchaquí de Vistante y bueno, también tratar de sacar un buen resultado. Gracias Castro. No, de nada, gracias a ustedes, hasta luego.